Señoras, señores, nos encontramos aquí en Machalilla, en donde podemos apreciar los trabajos que se están haciendo con la nueva estructura de la Unidad Educativa Cultura Machalilla. Aquí está el presidente del Comité País Central del Colegio Cultura Machalilla. Cuéntanos, ¿qué es lo que usted está haciendo un recorrido por la edificación de esta estructura? Bueno, sí, muy buenos días, señor periodista. Me encuentro por aquí dando la vuelta, inspeccionando y viendo cómo va esta obra para que las cosas marchen bien y ayudar a la comunidad para que esto quede bien. ¿Cómo ve usted el avance de estos trabajos? ¿Estará listo para el nuevo periodo lectivo? De acuerdo a lo que han dicho las autoridades, sería para mayo que esté listo, ¿no? Bueno, así lo dicen ellos, bueno, Dios quiera que se logre, porque es muy, si no se lograría, cuando ya va a comenzar el año lectivo, sería muy perjudicante para los niños, porque se les complica, porque las aulas están llenas de las sillas, de todo lo que se va a traer para esta nueva aula. ¿Alguna observación usted ha visto en los trabajos, hasta haciendo? Bueno, sí, dentro de media hora nos vamos a reunir con el comité, con los representantes de aquí, el colegio, y por eso mismo yo ando dando, inspeccionando, viendo cualquier error, cualquier falla, para hablar con el ingeniero para que las cosas marchen bien. En todo caso, tiene la capacidad esta estructura de 1.300, para acoger a 1.300 estudiantes, o sea, cabrían normalmente los estudiantes actuales. Bueno, le damos gracias a Dios y, bueno, al presidente Rafael Correa, porque nos han tomado en cuenta, ya que las aulas que habían antes, los niños no estaban bien. Muchas gracias, el señor juez de paz y presidente del comité de padres de familias, acá de la unidad educativa Cultura Machalilla. Conociendo ya los pormenores, lo que va a ser entonces el inicio de clases a nivel de la región costa. Señoras, señores, compañeros, volvemos con ustedes, sigan informando desde estudios.